y hey amigos bienvenidos a un nuevo video de eFootball PES dos mil veinte yo soy Cuco Mosqueda les doy la bienvenida a mi canal aquí comenzamos un nuevo video y hoy toca cajear o simplemente darle apertura a la cajita de la liga inglesa vamos a ver que jugadores vienen cuánto nos podemos llevar cuántos tenemos cuántos no cuántos repetidos así que vamos a dar unas cuantas aperturas y espero que me vaya bastante bien ojalá vengan más repetidos que nuevos porque quiero dar bastantes entrenamientos así que vamos a echar un ojito para ver quiénes vienen bueno aquí lo tenemos de una aquí está el Kun Salamané Aguameyan eso ya los tengo pero ojalá que me vuelva a salir cualquiera de estos cualquiera de estos para entrenarlos porque son grandísimos jugadores buenísimos y cheteados no hombre mejor band y que no me gusta mucho porque para mí para mí es un troncazo en la defensa pero algo quería comentarte que era que era que era así ya se suscríbete si no estás dale campanita y no te pierdes más cosas como estas y si ya lo estás déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia en el canal es muy especial y aquí los tenemos a todos los jugadores que vienen y espero llevarme unos cuantos repetidos y si no unos cuantos nuevos y vamos a ver vamos a ver qué tanta suerte tenemos al gastar gps y ojalá se venga las mejores aperturas y con todo así que vamos a buscar la primera y vámonos con todo vamos a ver qué suerte tenemos vamos a empezar de una vez vamos a ver qué suerte tenemos y que arranque todo esto págale vámonos set vámonos my club mándame a dónde si quieres mándame lengada pero dame buenos jugadores así que vámonos a dónde vámonos a dónde ojo en inglaterra ojo en inglaterra vamos a ver bien 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 no está nada mal primera bolita dorada ahí lo tenemos vamos a ver quién es este quién es este el 8 del west hand ya sé quién es felipe anderson jugador bolita dorada bastante cheteado va hasta media 91 si no me equivoco y ahí lo tenemos felipe anderson no está nada mal bueno vienen dos bolitas doradas y una plateada algo podemos hacer felipe anderson del west hand media 83 31 niveles no está nada mal también viene rose del nuevo new castle millonario que se vienen grandes fichajes según esto pero bueno nosotros seguimos en lo nuestro ahí lo tenemos dos bolitas doradas y una plateada no está nada mal para la primera apertura así que calentándose todo esto vamos por la otra bueno aquí lo tenemos pagal y vámonos ojalá se venga la suerte en esta segunda vámonos vamos a ver ojalá esta sea la buena vamos por la primer bolita negra venga venga a donde me incluo a donde mándame a donde si quieres esa lengada pero vámonos ojo en inglaterra ojo en inglaterra bien no está nada mal bolita dorada del arsenal vamos a ver quién es a ya lo vi este es torreira y tenemos al destacado y lo vamos a chetear con este y espero tener suerte y ojalá sea un cheteadón ahí lo tenemos torreira bien no hombre de que my club quiere darte buenas aperturas te las da y de que no no hombre te manda lengada y ahí lo tenemos bastante buen paquete tres bolitas doradas y también viene guambi saca otro entrenamiento a guambi saca bolita dorada lateral derecho jugador muy bueno pero torreira ahorita aparece como principal aquí en esta apertura y le vamos a dar entrenamiento a estos dos guambi saca y torreira en cuanto acabemos las aperturas así que vamos por otra de una vez dicen que la tercera es la vencida vamos a ver si es cierto paga y vámonos sef vámonos my club a ver si es cierto que la tercera es la vencida vamos a ver ojalá así sea venga my club mándame a donde nuevamente vamos a ver a inglaterra vámonos a inglaterra y ojo en inglaterra ojo en inglaterra no está nada mal la primer bolita negra y es mané también se viene entrenamiento tenemos otro y ahí lo tenemos mané vamos a ver cómo nos va con este ojalá 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 todas sean más grandísimas cheteadas espero que me vaya bastante bien y aquí lo tenemos mané con él vienen dos bolitas plateadas no estuvo tan buena pero lo destacado fue que nos salió la primera bolita negra y ahí lo tenemos mané tiene habilidades muy buenas y con este espero llevar al otro a su máxima espero espero ojalá así sea lo que me encanta de este jugador es que tiene habilidad como delantero atrasado y la malicia que me encanta esos jugadores con malicia para tener ventaja al momento del choque y sacar ahí las faltas a favor y también vienen dos bolitas plateadas delanteros puki y venteque que bueno que me salieron dos delanteros y espero seguir sumando delanteros para conseguirle entrenadores a batistuta y perdón que se los anticipe pero le estoy juntando unos cuantos entrenadores porque le voy a dar una cheteada y espero llevarlo lo más antes posible a su máxima para que no te lo pierdas qué bueno que me cayeron delanteros y espero que me sigan cayendo más así que vamos por otra apertura porque esto se está poniendo bueno 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 la última y nos vamos porque no quiero quedarme sin gps págale vámonos se vamos a ver ojalá la última o la siguiente sea bolita negra vámonos no hay club vámonos 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 a dónde de nuevo inglaterra ojo en inglaterra ojo en inglaterra vamos a ver vamos a ver esto se calentó es otra bolita negra y ya lo vi este es caben de brown y ahí lo tenemos y se viene otro entrenamiento porque también lo tenemos como destacado ahí lo tenemos kevin de brown media 90 jugadorazos este jugador me encanta y se lo recomiendo si juegan con medios ofensivos o medias puntas estos jugadores como kevin de brown ponen pases si hay un hueco por donde se escurra el balón ellos por ahí la ponen así que se los recomiendo para que tengan un buen pasador con quien apoyarse en los delanteros y ahí lo tenemos vean sus habilidades tanto de pase como de control de balón hombre son buenísimas y su estabilidad también siempre viene bien es un jugador que casi por lo regular te sale con buena flecha o no tiene tanto desgaste y todo eso así que se los dejo ahí es buenísimo para dar pases y apoyarse con él sobre todo que ya ven que se puso de moda mucho el kit o lynch hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo bastante ese bug pero bueno no me gusta usarlo porque se me hace como un tipo de trampa pero si lo usas está bien es un modo de llevar el juego y aquí lo tenemos y ahora sí ya acabando las aperturas que les parece y vamos a los entrenamientos una vez así que vamos a ver cómo nos va con ello y espero que me vaya bastante bien así que vamos a entrenarlos bueno amigos vamos a empezar con wambisaka que lo tenemos a nivel 34 y va hasta nivel 42 espero llevarme la sorpresa y ojalá me de los 8 niveles que les hace falta así que vamos a ver de una cuántos niveles nos da nomás un nivel chale ojalá me multiplique porque un nivel es muy poco y espero llevarme una grandísima cheteada ojalá ojalá sean esos 8 niveles que me faltan vamos wambisaka vamos a les varias veces y ojalá se venga con todos sep vámonos juambisaka vamos a ver hijo de toña 8200 puntos nomás dos niveles no puedo creer no puedo creer lo bueno que la media se modificó un punto es lo bueno y lo destacado así que vamos por otro y ojalá la suerte cambie turno de torreira media 93 nivel 16 y sube hasta el nivel 31 ojalá la suerte cambie ya se vino la cheteada mala ahora es momento de que nos toque la cheteada buena así que vamos a ver vamos a ver de una nos da un nivel nivel 17 pero quiero más quiero más ya me salís a deber en la cheteada anterior así que vámonos con todos sep vámonos cheteadón hijo de no mames my club no te pasas de lanza neta nomás los 4000 puntos que me ibas a dar y listo y ya fíjate te quedas a 198 puntos del siguiente nivel me lo hubieras dado te pasas de lanza no mames chale chale bueno ahí lo tenemos nivel 17 y la media se quedó igual 93 mejor no me hubieras dado nada nomás porque no me puedes quitar si no me cae que me los quitabas ahí lo tenemos torreira no subió nada la cheteada no me sirvió en vez de darme coraje me da risa ahí lo tenemos nivel 17 y nos faltó subir hasta nivel 31 vámonos bueno turno de mané ahí lo tenemos media 92 nivel 9 sube 24 niveles ojalá ya cambiarme la suerte venga por favor vamos a ver de una nos da dos niveles nivel 11 vamos a ver vamos a ver ojalá sean grandísimos cheteadas ojalá ojalá sálvame de la oscuridad mané venga vámonos con todo de una vez de una vez vamos a ver cheteadón a estas alturas este es un cheteadón no lo puedo negar ahí lo tenemos nivel 14 nos regaló dos niveles más y la media se fue a media 93 qué bueno que esto mejoró esos 11.000 puntos a comparación de los 4.000 anteriores se me hace un cheteadón bastante puntos qué bueno qué bueno que mejoró todo esto y vamos a ver ojalá siga subiendo de a poquito de a poquito porque quiero dejar todo lo bueno para Kevin De Bruyne así que vamos a ver vamos a buscarlo de una vez y ojalá ese sí sea bueno y aquí lo tenemos Kevin De Bruyne media 93 nivel 2 y va hasta nivel 20 ojalá siga mejorando todo esto Kevin 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 así que de una nos da cuatro niveles nivel 6 ojalá me multiplique del 6 al 12 vamos 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 Kevin ya ocupo una buena ya ocupo una buena y venga MyClub ya no mames ya ya estuvo así que vamos a darle varias veces y vámonos con todo Kevin sep vámonos hijo de tuchi otros 11.000 puntos no hombre no te pasas de lanzame club pero bueno como les dije a estas alturas este es un cheteadón 11.000 puntos para como estábamos y nivel 9 nos regaló 3 por lo menos ay qué bueno eso ya es algo de alivio ya puedo respirar y la media se fue a 94 media 94 y el pase al ras ya se fue a 97 eso es lo bueno ahí lo tenemos Kevin De Bruyne desgraciadamente no pude tener hoy la suerte de llevarme un cheteadón de esos grandísimos de 100.000 50.000 pero bueno ya solo me queda como consuelo checar sus staff y ahí lo tenemos Kevin De Bruyne media 94 y también vamos a ver el de Savio Mané y ahí lo tenemos media 93 no siempre hay buenas cheteadas hoy nos tocó llevarnos unas malas y ni modo hay que aceptarlo bueno amigos hemos llegado al final de todo esto y les doy las gracias por ver el video si no estás suscrito suscríbete dale campanita para que no te pierdas más cosas como estas y si el video te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia en el canal es muy importante y nos vemos en el siguiente video adiós 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 adiós